Hola a todos, ya me ha llegado el libro de publicidad de PC Engine y vamos a echar un ojo y un poco de opinión y un poco de un tornillo y un poco de tema primero, compararlo con una PC Engine Fan original como sabéis en PC Engine había 4 revistas exclusivas solamente de PC Engine pero siempre he dicho que la que más me gusta es la PC Engine Fan porque digamos es la más oficial, por así decirlo aparte es la primera de todas que salió, si no me equivoco eso lo tendría que comprobar pero el tema es que claro, esta salió ya el primer número ya hacía prácticamente un año y medio que estaba la consola en la calle o sea, no es que saliera muy inmediatamente que digamos porque el éxito de la PC Engine en Japón sorprendió a todos y a los primeros a los pobres desgraciados de Nintendo pero en fin, para que veáis el libro y veáis una PC Engine Fan el formato es parecido pero el de la PC Engine Fan es un pelín más ancho yo creo que hubiera tenido un toque si lo hubieran hecho exactamente en el mismo formato hubiera tenido un toque un poco más ancho hubiera sido un poco mejor pero aún así, contando que estos libros suelen ser más pequeños bueno, es un formato bien no es el que me hubiera gustado un libro el doble de grande porque estás viendo cosas que son arte, o sea, estás viendo ilustraciones y me parece una pena el formato este pero podría haber sido mucho peor y este formato, como digo, es parecido al de las originales PC Engine Fan vale el tema de esto es que claro si yo hubiera publicado esto mismo estaría orgullosísimo porque realmente es el primer libro que se dedica de cualquier consola que exista en occidente de la publicidad de la misma el tema que las mismas PC Engine Fan todas las portadas de la primera a la última casi 100 revistas son hechas por Akemi Takada una reputada dibujante de manga y tal o sea que hay un tema detrás en Japón aparte de los juegos hay un tema de calidad de conjunto que eso en occidente se pierde se pierde total y absolutamente o sea, cuando destrozan una portada en occidente lo que hacen es coger una portada de alguien reputado de alguien con fama, de alguien con importancia, de alguien con relevancia a poner una portada de alguien que no lo conocen ni en su puñetera casa y que en muchos casos lo único que hace es meterte un dibujo de mierda que es auténticamente de vergüenza como tantas veces se hizo en cualquier juego occidental como por ejemplo el Pocky and Rocky 2 o sea, es un juego que en la vida tendría o sea, es que el Pocky and Rocky... no quiero ninguno, pero... ¿Pocky and Rocky 2 con esa portada? ¿O Pocky and Rocky 1 con la eliminación de textos? son dos de los ejemplos más claros del desastre que supone la versión occidentalizada de... de la destrucción de esto o sea, es destrucción de esto es destrucción de arte o sea, lo que no han llegado todavía a entender ni los americanos, ni los europeos es que cada vez que cogían una portada de mierda cada vez que veías una publicidad de canal de idiotas de SEGA que sería canal pirata SEGA o ven al mogollón que sois todos tontos de Nintendo es un insulto hacia la mentalidad del arte propio que tenían estas cosas en Japón ya no hablamos, por ejemplo, si cogeis cosas de la mía como por ejemplo, el Final Fight, el Street Fighter o el Chiqui Chiqui Boys coger las portadas por ejemplo, la del Chiqui Chiqui Boys es súper graciosa porque es Chucky, el niño diabólico en el Chiqui Chiqui Boys y tú dices, pero... ¿estáis mal de la cabeza? ¿por qué hacéis esto? o sea, es que estáis mal de la cabeza o sea, el único sitio o sea, el único hobby donde se destrozan las cosas de esa manera es aquí pero es que luego encima tienes que aguantar durante 30 años que te digan que esa porquería que te han sacado aquí destrozada hecho por un total desconocido sin ningún tipo de talento relevancia sin nada detrás salvo destruir un arte original eso es lo que me tiene que gustar a mí porque ha salido aquí además en un cartón malo hecho en amasadoras o sea, en una te hacen el kebab y en la otra te hacen la mierda del cartón de los juegos pal porque básicamente es eso es una pasta eso no es mi cartón es pasta que se hace en amasadoras entonces, el tema es que como digo cuando estás destruyendo un arte y lo estás cambiando a peor pero destruyéndolo es que lo estás destruyendo o sea, ese juego se pensó con esa portada y esa portada la diseñaron la propia compañía que saca el juego tú cuando destruyes eso estás destruyendo arte estás cogiendo un libro y lo estás tirando a tomar por culo en una fogata pues eso son la inmensa mayoría de los juegos pal luego también es curioso porque en en consolas como la Game Boy se respeta mucho mientras que en consolas como la Famicom se destruye portada detrás de portada en Mega Drive no hace falta mucho destruir porque tienes 150 juegos deportivos en Estados Unidos y tienes 150 juegos deportivos americanos en Japón o sea si vas contando lo que tienes japonés pues tampoco hay mucha cosa que destruir aunque la hay la hay por ejemplo cosas como los palis incluso en las versiones de PC Engine en las versiones americanas son para cortarse las penas pero todo en todo caso vamos a hablar del libro no vamos a enrollar más con esto porque ya sabéis mi opinión de esto o sea que si lo queréis saltar bien y si no si queréis entenderlo los que desean de tener juegos con portadas quemadas o basuras pues lo siento por vosotros si veis este vídeo ya sé que os dicen que lo para es lo que tenéis que tener por estar aquí pero es que no es la verdad que no es la verdad entonces este libro es muy interesante porque como digo es el primer libro que trata como publicidad la publicidad de una consola como arte edita un libro única exclusivamente de eso si os lo tengo poner una nota a este libro yo le pongo un 10 o sea cualquiera que le guste cualquier tema de juegos es un libro que tiene que tener en su casa porque es una pasada pero para eso y encima está en Amazon tirado de precio una cosa muy mala la página que lo edita y lo publica yo lo compré allí en primera instancia llevo tres semanas esperando el libro ¿tres semanas? bueno esta semana era tres les escribí diciendo o sea el libro más 5 euros de gastos de envío de acuerdo ningún problema lo compras te lo envían y les dices oye dame un tracking que esto es de Francia al menos para seguirlo yo no sé cuánto va o sea de Francia te puede tardar tres semanas de Japón te tardan cuatro días generalmente si va por agencias de Francia siempre tardan el doble mínimo aunque vaya por DH es igual son lentos no sé qué coño pasa con Francia pero siempre son lentos entonces le pregunto dame el tracking para seguir el paquete me envía un mensaje diciendo si no te ha llegado de aquí el día 5 del mes siguiente o sea el 5 de junio contrata con nosotros te dicen ¿en serio? o sea publicas tus libros tu editorial y en tu página online hay 70-80 libros y si yo lo compro fuera de tu página online no tengo problema o sea lo compro en Amazon y ahora mismo hay stock aquí y te tardan un día yo si lo compro en la página original no sé cuándo me va a llegar es que no sé si me va a llegar ¿en serio tío? tanto cuesta poner DHLUPS si quieres correo barato ordinario post France eh tengo que pagar 10 euros más por los pago pero lo que no puede ser es que compres una cosa valga 5 valga 10 o valga 50 y estoy aquí esperando como un gilipollas si algún día llega pues ¿qué pasa? que al final en Amazon tienen stock lo compro aunque ponía 15 días para la entrega y después resulta que esos 15 días me dicen al cabo de dos días se ha avanzado tu envío y al cabo de tres días lo tengo por supuesto todo siguiéndolo con un track y siendo de forma no entiendo estas cosas o sea va a una pasta fabricar esto hacerlo montarlo ensalvarlo distribuirlo y después lo más fácil que es un envío y y haces esa tontería no lo entiendo pero en fin voy a enseñar un poco del libro el libro como ya sabes está en francés pero es una de las cosas que quiero comentar o sea yo en un libro como este entiendo que algunas cosas sí que se tienen que decir pero otras son totalmente innecesarias o sea también quiero que veáis lo que es el primer flyer de PC Engine que como ya sabéis ya lo conocéis pero si lo queréis comparar para que veáis el flyer original y está bien hecho en el sentido de que te lo enseñan por delante abierto porque son tres páginas o sea abierto por delante abierto por detrás todo o sea bien el problema es que hay otros flyers que por ejemplo te enseñan la página principal pero no te los enseñan abiertos lo cual digo que bueno como digo podría poner muchos peros y los pongo el texto este aquí tan grande me sobra o sea ya todo el mundo que compre esto ya sabe lo que es una PC Engine no tienes por qué explicarme nada me dices mira esto es el porque esto es otra manera que no me gusta pero me dicen esto es el primer flyer de promocional de PC Engine antes de que saliera diciendo mira esto será así será así y la consola será así y ya sabe vale suficiente pero en serio hace esto hace falta esto ponme la foto más en grande no sé no sé pero pero esto son decisiones técnicas o artísticas o de la opinión del creador más la del editor entonces te puede gustar más o menos más o menos pero está está bien o sea a mí me gusta más o menos pero oye es que no tenemos nada parecido aquí que había un tío en EOL intentándote juntar los canales pirata y ver a mogollón y toda esa mierda asquerosa por favor entonces vale no me gusta que haya tanto texto porque me sobra porque para texto ya puedes comprarte otros libros de PC Engine como el también francés curiosamente en francés de PC Engine tienes todo y aquí no tenemos ni un libro en castellano donde caernos muertos ni uno y yo ya he contactado con dos editoriales y las dos ¿sabéis qué me han dicho? no hay mercado para hacer un libro de PC Engine aquí quizás si se parara un momento a pensar las ventas de PC Engine mini que ha tenido en Europa en los tres Amazon donde ha estado y que en Japón es de las de las minis más vendidas de todas quizás se halla en cuenta de que sí que tiene mercado pero como aquí a un pobre ignorante no lo vas a sacar de su ignorancia pues a seguir haciendo libros de Zelda 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 Nintendo 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 Sega 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 y todos cada vez más peor y más mediocres pero aquí tenemos algo único y esto es lo importante que aquí hay algo total y absolutamente único este por cierto este Flyer estuve detrás de él y se me escapó este es muy guapo este me gustó mucho incluso conservo las imágenes de la subasta del Flyer que es el Kato Chan y Ken Chan pero este es muy guapo ahora ves esto ya de poner los en pequeño claro es que es eso tienes que priorizar yo lo entiendo de acuerdo aquí como mínimo hay poco texto y priorizan pero es que yo creo que la calidad es súper buena es que no es que me hace hasta ilusión verlo porque de aquí si le explicas a alguien que te estás gastando en papeles en lo que ellos no se quieren gastar en juegos lo que ellos no se quieren gastar en juegos repito lo que ellos siendo supuestos coleccionistas no se quieren gastar en juegos de consolas que según ellos son coleccionistas fanáticos tipo Sega o Nintendo yo me lo gasto en papeles ¿vale? una cosa es coleccionismo y la otra cosa es acumulación y entrar en los foros a fardar pero bueno como si ya habéis visto el canal sabéis que lo mío va por otro rollo una de las cosas que no me gusta de este libro o sea que como digo es una opinión o sea lo que han hecho no tiene nada malo pero yo puedo decir que me gusta más y que me gusta menos en todo caso como digo el libro es un 10 y lo tendría que comprar cualquiera que entienda un poco de consolas y que le gusten de verdad y entienda un poco lo que son por supuesto que ha excluido casi el 99% de toda la gente que conozco aquí o sea de seguidores de consolas PAL de portadas PAL de instrucciones en blanco y negro de porquerías pero bueno como digo una cosa que no me gusta esto es una página de una revista esto es un flyer me parece que esto es un flyer esto es un flyer un flyer a tres bandas que por cierto este me falta y voy detrás de este de hace tiempo pero con el tema de aduanas ahora mismo el tema es esto esto son páginas de revista también parece un flyer no lo sé esto son páginas de revistas esto es un flyer esto diría que es página de revista por ejemplo aquí está en la parte de adelante pero no está en la parte de atrás aquí por ejemplo es del genji primer juego de nex home de trones en la consola y aparte aquí te lo dice que es el primer juego que va a sacar nex home de trones que ha creado una división solamente para hacer juego y bueno aquí veis como es revista revista flyer este flyer es gracioso porque él tiene el original al igual que yo pero esto se dobló en tres trozos en su día pero claro está este flyer pero solamente está esto y esto esto es un flyer que se abre como el que hemos visto una banda otra banda y queda la banda en medio y aquí no se ve por dentro solo han puesto la portada inicial y la parte trasera o sea sencillamente aquí han tenido que tomar la decisión creativa de que ponemos y que sacamos revista o sea yo creo que si vas a hacer una cosa así yo creo yo creo creo que también no lo sé porque yo no he podido hacer un libro y esta gente ha podido hacer un libro de algo totalmente único entonces yo no soy nadie para decir nada pero yo creo que tendrían que haber separado flyers con publicidad de revista ¿por qué? porque la publicidad de revistas es de una manera muy concreta y el flyer es de otra el flyer es algo que se lleva a la tienda que está en la tienda que es gratuito que lo coges y te lo llevas y la revista es algo que tú compras en un kiosco y está dentro o sea los flyers generalmente tienen que tener más información y tienen que ser de una construcción más visual más bonita que no un anuncio que hay dentro de una revista de PC Engine que el que la compre en el kiosco ya sabe que dentro va a haber publicidad de PC Engine entonces lo he mezclado una cosa con otra no me gusta por ejemplo esto aquí parece un flyer porque es que hay algunos que nunca los había visto aunque de flyers de ojo al final también te dicen si es de revista de qué revista de qué número de revista o sea número y año de revista y también te dicen los que son flyers esto es revista 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 la mayoría son de revistas esto por ejemplo es la contraportada también usan mucho las contraportadas muchas de estas son la primera página cuando abres la primera página hay una publicidad generalmente a doble cara por ejemplo aquí no se sebra pero es bastante común y aquí han utilizado mucha mucha esta publicidad de doble cara ves como por ejemplo aquí esta es de Legend of Charado pero por ejemplo aquí tenemos esta misma que hemos visto de acuerdo esta por ejemplo de Marta del Champions a dos caras entonces como digo yo creo que claro el tema es que aquí como digo ya es un milagro que hayan sacado este libro solo tenéis que buscar libros en castellano de PCLine a ver qué encontráis entonces han sacado algo muy diferente y claro pero el tema es que han tenido que recortar o sea este libro tiene 169 páginas algunas con un solo flyer o solamente una publicidad de revista otras con dos o tres pero aún así faltan una burrada faltan una burrada o sea faltan muchos flyers faltan muchas publicidades de revista yo creo que han tenido que hacer decisiones digamos de sacamos esto y metemos lo otro vale yo no entiendo mucho pero pero me jode un montón que he dejado fuera algunas cosas y han puesto otras por ejemplo este flyer de PCLine es de los más bonitos que hay es un flyer también a doble hoja por delante y por atrás que se da la mano y el putnik y bueno muy chulo aquí con todos los jefes estos de Hudson son muy bonitos y este lo conseguí no hace mucho todavía lo tengo por ahí en Japón pero en cambio hay otros que por ejemplo te enseñan la primera hoja no te enseñan la parte de atrás aunque esto es de revistas por ejemplo el Inoue Mami no lo hubiera puesto hay algunos que la decisión de ponerlos los Doraemon nunca los hubiera puesto el Shada no lo hubiera puesto este del Nectar no lo hubiera puesto esos Tunders claro que sí este anuncio es guapísimo pero lo hubiera puesto en dos hojas enteras vale es chulo los de Tengamá que son muy importantes y son muy guapos de acuerdo estos son muy chulos vale vale pero de Zafir no poner la parte dentro del flyer de la Nears Fantasy Stories poner poner la contraportada porque esto es una contraportada de una revista o sea en las páginas finales hay dos Chiriasis muy bonitos y luego dedicar una página entre el Gran Thor que este del Gran Thor es muy chulo pero es que el Gran Thor estos son dos juegos totalmente bestiales y esto es un juego totalmente prescindible aunque no está mal del todo pero es un juego mediocre de Lee solamente poner aquí los cuatro en una pues no Witcher Thunder sí mola una página de esto me parece que es contraportada de una revista si no recuerdo me reméis es que faltan muchos juegos aquí el que visteis Dragonair Remi Blaster que es contraportada Spiggan Super Carnival la publicidad esto tampoco también es pero son Valleys 2 Valleys 2 Valleys 3 Valleys 3 vale y el Valleys el Sin of Valleys que es el Valleys Remi del 1 y el Valleys 4 que aparte yo me creo que los Valleys dentro de los juegos son de lo mejorcito que hay de plataformas de plataformas como vamos a decirlo así con toque anime y que no son ultra difíciles pero son muy buenos juegos son muy buenos juegos los 4 empecéñe los 2 de meadra y son un desastre entonces yo creo que se merecerían una portada más chula aparte que la tía es una guapada el Retailer lo puedes coger y metértelo por donde te quepa pero como digo eso son decisiones personales mías de Konami meter esto esto y esto 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 me parece muy bien pero es que después no te meten un puñeterio flyer esto está basado en el flyer que tengo yo que ya visteis del Snatcher hay dos flyers guapísimos del Drácula no hay flyers solo hay esto entonces hacen bien de ponerlo y del Twin Me del Tokimeki no he visto flyers Martial Champions y Gradius pero que esto solamente Hatrix me sobra totalmente la publicidad el Ranma Valley Dragon Ball Valley esto es una contraportada esto es contraportada esto me sobra totalmente también todo esto son contraportadas Don Loat contraportada contraportada Hellfire estas están muy bien Darius Darius Alpha son dos me sobra total de absolutamente estas también son publicidades de dentro estas son muy guapas para poner y bueno no voy a enseñar toda la revista pero como veis casi vamos a irnos a las por ejemplo para que veáis otra del Power Drift que también sale en las revistas a ver vamos a sacar aquí la ramita la Esplendizaga un juego de más allá que no llegó a salir es Wolf ahí me sobra esta me sobra al menos sí que sale esta por ejemplo sé que el tío tiene la de Silent Mobius que esta es la más rara y la más chula Skype con la tarjeta al igual que yo creo que se tendría que haber puesto aquí lo que parece claro y otra cosa que nos he enseñado si vamos por aquí vale esto me sobra el Jim Power me sobra estos dos no estos dos son chulos este de fútbol americano me sobra me parece que hay tres en la consola el Winning Shot este me sobra en la escena de Angeliora son guapas el Burai también es chulo este el Ciber Cross y el Mayor Akai me sobra totalmente el Iris todavía este hay mejores el Circus Lido con el Death tal si está bien Shui Man Mesopotamia pero por ejemplo este me sobra totalmente el Super Volleyball me sobra el Visiting me sobra esto está bien la publicidad de los cuatro reeditados este me sobra totalmente esta es muy guapa la del Ninja Spirits Saigo no Nindou Toy Shop Boys me sobra Toy Natural me sobra Magical está bien pero no es ninguna maravilla para poner Magical por el Bastet que al menos los diseños son mucho más currados son mucho más guapos Dragonite Graffiti me pones contraportada cuando hay cosas hay flyer hay bueno y también hay más por aquí que hay de deportes que también me sobra como digo para mí es un libro de 10 pero dentro de mi gusto personal pues hay cosas con que me eché rían más que otras o sea yo entiendo que tengas que sacar el libro para todo el mundo pero un flyer del Winning Shot el Winning Shot es un puto juego de golf de mierda que no le importa nada a nadie tienes más publicidad del Winning Shot Thunder tienes más tienes yo que sé el Chiraz y del Silvia tienes un montón de cosas pero un montón Gulliver Boy ni existe Metal Dragon ni existe hay un montón de cosas aquí chulas con diseños súper guapos que se opian y se ponen cosas muy cutres como un juego de fútbol americano que es muy chulo sí que es algo único sí pero que podría ser mejor para mi gusto también ahora si fuera por mí me compraba dos o tres y espérate que no lo haga porque igual en los que salen imágenes chulas antes de coger el Chiraz original que valen caros cojo esto de aquí y lo marco y pongo cuatro cuadrecitos así pequeños por la habitación ya lo habéis visto por mi parte yo lo compraría de cabeza vosotros mismos venga hasta luego